Muy buenos días amigos del canal Diamante Matamoros, nos encontramos aquí en Bahía Hermoso, Tamaulín. Este es el nuevo kiosco que está aquí en la plaza principal de Vallehermoso, Tamaulipas. Hoy está muy bonito este kiosco. En este año apenas lo hicieron, estamos en junio de 2023, pero en este año hicieron este kiosquito ahí, lo terminaron. Esta es la presidencia de aquí, vaya hermoso, ahí entra el reloj. ¡Suscríbete al canal! Según esta ciudad, Vallehermoso, Tamaulipas, está desde 1939. 1939, entonces, está, está, ciudad de Vallehermoso. Este kiosco está bien amplio y bien grande, bien grande, lo único que le faltan aquí son las banquitas acá para sentarse, ahorita en tiempo que estamos sufriendo un poquito de calor aquí en todo México, aquí en esta ciudad de Vallehermoso, aquí arriba se siente el aire bien rico, bien bonito, como si tienes aire acondicionado, hasta ahí se oye y se siente ahí, hay unas palmas, ahí pueden ver, pueden ver, ahí les voy a mostrar cómo está el aire, bueno, 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 pues nos despedimos de este pequeño video, esperando que estén bien, bien, con su familia y disfrutando de este bonito mes de junio caluroso, tengan mucho cuidado, no salgan mucho al sol y si salen, cuídense mucho, pónganse sombrerito o una sombrilla por ahí si van a salir, por lo pronto yo acá me la paso bien tranquilo, hasta pronto, bendiciones, bye.